Hell, green motherfucking hell, yeah Eh, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Eh, que hacemos hoy Vale, voy a cargar esto de mientras Porque estuve investigando anoche Y soy un poco retrasedeus Porque teníamos Teníamos la solución a todos nuestros problemas Justo al lado Sin Sin siquiera movernos de De la pista de aterrizaje Porque como teníamos que arreglar La radio principalmente Eh, vamos a ver Cómo se arregla, vale Que ya sé cómo se arregla, así que Como ya sé cómo se arregla Vamos a ir al grano Y vamos a desgranar el grano Porque si un poco imbecil Imbecil Chau ¿Qué está diciendo, tío? ole ole y ole vale tenemos esto casi listo a ver si me mandan la notificación y puedo modificar esto ah, ya lo tengo vale, perfecto, perfecto, perfecto ¿qué estoy haciendo? uy, Bixby Bixby boys vale aquí estamos vale atención la rayada que teníamos que hacer bueno, la rayada no en verdad la cosa más fucking easy del mundo que teníamos que haber hecho y que no hicimos porque somos imbeciles vale atención a ver primero, antes que nada son las 10 hora de un poco dormir ¿no? vamos a dormir why not why not vamos a dormir nos despertamos justo a las 6 y 20 para que estemos ready para el próximo día necesitamos agua a ver si hubiera llovido vale dormimos no, que estoy diciendo guardamos para ti vale agua tenemos agua hostia deja de moverte me cago un día esto aquí y esto aquí ahí y esto aquí y aquí y esto aquí y esto aquí y que mal organiza todo vale eh 17 horas un día un día una hora como esto dos días la flor de nenufar la voy a tirar aquí I don't need you a ver es que ahí queda fea vale voy a dejar aquí ahí el agua de este coco no la bebemos y el agua de ese de ahí bueno, este está vacío este no lo bebemos también esto un día lo dejamos aquí también vale aquí tenemos agua sucia necesitamos comer carne voy a comerme uno de estos vale esto por aquí esto por aquí esto por aquí bueno, esto aquí al lado del agüita que no se nos olvide de que tenemos que beber agua para mantenernos hidratados y los gusanos aquí arriba no de hecho lo voy a dejar aquí porque como no lo puedo mover mucho vale me voy a caer la boca veis que no podíamos utilizar la radio, ¿no? sola 7 porque en los primeros episodios que vimos esto que vimos esta zonita de la radio solo seguimos el cable azul pero es que había otro cable este cable de aquí que si lo seguimos va por ahí continúa por aquí viene por aquí por aquí y mirar mantener para usar y esto ya estaría conectado a la antena entonces volvemos mirar que fácil, ¿eh? por Dios volvemos y atención hola ¿puedo escucharme? necesito ayuda ¿puedo ven por favor necesito ayuda ¿puedo ven por favor oh ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? ¿Cómo? 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 ¿Estás ahí? ¿Qué hago? ¿Copio? Solo... Estás donde estás ¿Quién va a volar? ¿Cuánto tiempo voy a esperar? ¿Qué? ¡Muy bien! 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 ¿Qué fue eso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Muy bien! 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 ¡Por favor! ¡Dale algo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tienes tiempo de ir! ¡Matko una! ¡Muy bien! Siendo hasta다는ья... ¡Muy mal Target! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡ISAJUDIEU 당天! ¡ основa! aquí locura, tío. Yo creo, sinceramente, no me he visto al final de este juego ni nada, pero yo creo que este tío se está inventando de que Mía está por aquí viva o algo. Porque al principio dice que vuelva con ella a casa, no sé qué, y le decimos que dónde está, o sea, le preguntamos que dónde está y nos dice que está segura, que no sé qué, no sé cuánto. Este tío está pollo o algo. Este tío está al mal de la cabeza, creo yo. Joder, no entiendo nada. He pedido ayuda y Mía, joder, se supone que tengo que volver sin ella. ¿Qué ha pasado? No voy a dejarla aquí. ¿Dónde está? No, ni de coño, vamos a dejarla aquí. ¡Hablamos! Equipo de escalera. Y esto es de buceo, tío. Escúchame, yo quedo de buceo. Espérate, espérate, mapa. ¿Cómo que mapa? ¿Cómo que mapa? ¿Qué? ¡Oh! Nueva zona del mapa. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces? ¿Estás jugando atrás? Sí, estoy jugando. ¿Qué has conseguido? ¿Por qué te he escuchado? ¡Wow! Un nuevo mapa, mira. Este es otro mapa. ¿Y para qué te he sido tomado? Para ir a nuevas cosas. Para buscar, mira. Este es el puente roto. Este es el puente roto, significa que es esta nueva zona. Vale, vamos a ver. Vale, esto es el lago. Vale, vale, esto ya no lo conocemos. Nosotros vamos con... Palma de nuestra mano. Esto no sé qué coño es. Este punto extraño ahí, no sé qué es, sinceramente. Y por aquí es por donde tenemos que bajar. Me gustaría ir a ver esta zona y este punto de aquí. Vale. Encuentra mía. Espere la pista de utilizaje hasta que llegue la ayuda. Nota. Asiento pasajero. A1. ¿Cómo? ¿Higgins? Pues este soy yo. A2, Smith. B1, Smith. B2, Sogol. C1, Álvarez. C2, Dimeglio. ¿Higgins? ¿Veisisteis y yo? Grabadora de audio. En la isla. Esta. Sí, aquí había un niño. Lo he visto todo el día. Parece que están no conscientes de nuestra presencia. Desde ahora, el grupo no posee ningún riesgo a la misión. Supongo que se sienten seguros en la isla y no es posible que estén allí. No creo que tienen ninguna información útil. Así que no hay necesidad de contacto, pero voy a mantener un ojo en ellos. Fin de reporte. Dios, ¿qué cojones pasó aquí, tío? El Departamento de Proyectos Campos vale, no sé qué, no sé qué, para Philip Smith. Asunto muestra. Le recordamos que debe examinar todas y cada una de las especies desconocidas de la fauna y flora local. Con el último transporte solo recibimos unas pocas muestras de la flora. Hasta ahora solo se ha analizado la viabilidad del 3% de las especies presentes en esta selva. Después veremos que aumente el número de paquetes enviados. El procedimiento permanece inalterado. Obtengo dos muestras de cada espécimen. La primera deberá analizarla. Vale, no sé qué. Descrito y detallado enviado por avión. Todos los datos deberán quedar registrados en el catálogo. No se tolerará ningún descuido. Mia, ¿estás ahí? Voy a seguir buscando a ti en cualquier modo. La ayuda está en el camino. ¡Vale! Por favor, Mia. Mia, vale, por favor. Vale, esto ya se repite. Buah, escúchame, ¿no o no? ¿Este tío está más bollo? Madre mía. O Mia... Es que Mia tiene pinta de que esté muerta, tío. Mia tiene pinta de que esté más muerta que... Vamos. Veinte horas. Once horas. Tres horas. Vale. Voy a beber agua. Bueno, espérate, vamos. Vale. Antes que nada. Ahora que tenemos este mapa, sabemos que estamos aquí. Y lo suyo sería ir a la nueva zona, es decir, aquí a C1, ¿vale? Está yendo hacia el sur y un poco hacia el este, ¿vale? Así que ya conocemos esta zona. Es decir, hacia allí. Vale, que han caído nueces para las grasas. Bien. Y nos vamos. Nos vamos a intentar encontrar a Mia. A ver si con algún milagro de Jesucristo sigue viva. Pero vamos, a mí me huele de que Mia... De que Mia no está muy viva, precisamente. Pero vamos, que si hemos estado hablando con ella, me imagino que sí. A ver, ¿y el equipo de escalada se muestra en el inventario? Mira, aquí, ¿no? ¿Esto? Sí, mira qué guay. Bueno. Vale. A ver, necesitamos comer. Necesitamos beber. Necesitamos algún tipo de... Vamos a llevar, antes que nada, todo al máximo, tipo agua y tal. Vamos a intentar encontrar... ¡No, por favor, tía! Voy a cargar a la partida. ¡Me cago en Dios! Voy a intentar encontrar rápidamente algún... Algún hongo. No sé, alguna seta de estas y tal. Para los parásitos. Porque solo tenemos una. Que justo nos quita un parásito. Pero el agua que tenemos, pues nos quita dos. Pisa que no ha estado mía, ¿eh? Pisa que no ha estado mía, ¿eh? Que tenga ni una sola... Que eso no. Ni un solo hongo. Voy a mirar en el árbol grande. No vaya a ser que haya de las... Azules. Let's go. Nah, estas son las mejores, sin duda. Voy a coger de sobra. No vaya a ser que abajo... También hay agua sucia. Aunque llevamos de sobra. Vale, nos vamos. Hacia allí, sudeste. También exploraremos los hormigueros. Porque se ve que podemos hacer algo en el hormiguero. ¡Oh! Vale. Mira, ahora podemos beber antes de bajar. ¿Esto qué coño es? Mira, ¿veis? Mantener para coger. ¿Ha cogido una hormiga? ¿Fabricar? ¿Qué cojones? ¿Por qué quiero hormigas, tío? Solo me deja fabricar. Bueno, supongo que las podemos cocinar. ¿No? Vale. ¿Dónde estamos? 30, 26. Bueno, espérate. Aquí. 30, 26. Uf. Tenemos que ir más hacia allí. Vale. Tengo bastantes ganas, ¿eh? De bajar. Vamos a bajar. Enseguida. Y bebemos antes de bajar, diría yo. Porque ya abajo puede que nos encontremos algo. Entonces, abajo ya tenemos que ir recargados. Con todo lo necesario. Vale, vamos. Continuamos por allí. Madre mía, la caminata, chaval. Por aquí abajo. Aquí. Joder, tío. Escúchame, macho. Para llegar a la zona esta, tío. Estaba tan... ¿Veintiocho? ¿Veinticinco? Veintiocho. Vale, sí, ya estamos aquí. Bajamos. Ahí está. Y llegamos a la nueva zona. Voy a matar a este porque no tengo mucha carne. No vaya a ser que abajo necesite. Así que lo matamos ahora en un momentico. Y ahora ya bajamos. Ahí está. Vale, tenemos el cuenco que va aquí. Las hojas secas. Nueve horas. Vale. Vamos a dejar por aquí esto, esto y esto. Los gusanos. Los voy a dejar aquí. Y estas setas me las voy a comer. Bebemos agua. Parásitos por un tubo. Comemos una de estas. Y ahora una de estas. Vale. Perfecto. Ahora sí, bajamos. Bueno, pues aquí tenemos hierro. Una veta de estas. Para minar. Y por aquí... Habrá que ir buceando. Pero ¿cómo coño buceamos? Pues con el equipo de buceo, obviamente. Madre mía. Si es que para qué pregunte si lo tengo aquí. El equipo de buceo. Vale. Si lo tenemos no hace falta ni que nos lo pongamos. Supongo que se nos pondrá automáticamente. Vale. ¿Nos vamos? Para abajo. Bueno, espérate. Espérate, espérate. Vamos a rellenar esto. Incompatibilidad de líquidos. Derramo esta y cojo de esta. Agua no potable. Que no sucia. Dios, qué locura, chaval. Qué guapo. A ver qué encontramos por aquí. Ojalá hubiera algo. Supongo que en las otras zonas que podemos ir buceando. Podremos ver alguna cosa que se haya caído o algo así. Esto mola una locura, tío. La jaja no está muy llena, chaval. Vale. Ahí hay un... Nueva zona del mapa. Ostras. Qué bonito se ve, ¿eh? A ver. Subimos. Llegamos. Vale, voy a cambiar una cosa un momento. A ver. Voy a quitar el HDMI. Vale. No sé si esto influirá algo en el directo, porque no creo que veáis nada. Tipo, esto solo es para el monitor. Estoy cambiando del HDMI al VGA. Para que esto vaya un poco más ligerito. O sea, el DV. Me ha puesto DVI, pero bueno. Pero es el VGA, creo. Vale. Me he caído la boca. Nueva zona. Estamos en... 26, 25. Dios, qué locura, tío. 26, 25. Estamos aquí. Vale. Podemos ir hacia esta nueva zona de aquí. Que por aquí es por donde iríamos hacia abajo. Pero a mí me interesa más ir hacia la de arriba. Que tendríamos que ir hacia allí. Lo suyo sería ir hacia allí. ¿No? Bueno, en principio es por donde... Vale. Se ve que esto nos dejan arriba, ¿no? Pero hay que ir bajando poco a poco. O agua. Agua, agua, agua. Vale. Agüita. Aquí voy a hacer también una zona, una choza de estas para guardar partida. O, 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 o. Bueno, de hecho la voy a hacer más arriba. Aquí directamente no. Uh, un nuevo tirón. Voy a hacer un poco más arriba. Aquí hay un caminito. Pero a mí me gustaría ir hacia allí. En vez de directamente hacia aquí. ¿Veis? No. Yo quiero avanzar hacia arriba. Y perderme por la selva. The Green Hell. ¿Has visto a alguien allí? Vale. Aquí también hay. Importante. Aquí también hay. ¡Oh! De la tribu. Chamanguitos de la tribu. No sé dónde se habrá quedado parado. Pero la cuestión es que lo hemos visto. Vamos a ver por aquí. Dios, qué locura esto, de verdad. Me flipa. No sé dónde hemos podido ir. Estoy yendo hacia el este porque aquí hay una pared. A ver. Ahí hay una serpiente. Voy a quitarme... Y aquí hemos llegado a un lago donde muy posiblemente también haya tiburones. Pues hay tiburones caimales. Tiburones caimales. Cocodrilos. Animales reptiles. Reptilianos. Como los de la tribu. Qué bonita zona, por Dios Me he muerto de la mod 25-23 Estamos aquí Vale Curiosa, curiosa zona Es hora punta Tucán muerto Y cuando sean las 5 Vamos a ir haciendo ya nuestra Pequeña choza Cuevote morenote Cuevote morenote Vale Cuevote Escorpión Mortote Solo hay esto de la cueva, vale Aquí seguramente nos hagamos la La cabaña está a la choza Así que ya Como va a ir cayendo la noche La vamos a montar aquí en un momentico Ahí no me deja tirar, ¿en serio? Es un cereal Es un cereal Vaya, por Dios Pues justo a la salida Aquí, mi momento Ahí Vale Aquí está Aunque aquí hay ranas No me gusta del todo esta zona Porque las ranas tenemos Mala, mala, mala Malo, malito Malo, malo Tiene Tiene mala Tiene mala fama Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Vamos a ir cogiendo ya Palos Para hacer esto A ver si podemos Ahí está Este nos cuesta bastante más Con el palo este extraño Que se hace en los de la tribu Hoja de rama Vale Nos llevamos estos dos Por aquí Necesitamos también Voy a coger las ramas Bueno, aquí hay una rama pequeña La dejamos ahí Vamos a coger Los palitos estos Ahí está Las ramas Tal Aquí más palos Largos No sé qué coño suena por ahí Pero bueno Yo lo dejo en paz Me vengo aquí A mi zonita De chileo Yo no quiero molestar a nadie Yo estoy aquí tranquilo Voy a coger estas ramas Las cogemos Las cogemos Las cogemos Mierda Mierda Vamos a coger por aquí también Más ramas aún Y esta la vamos a Recolectar Ahí está Recolectamos Esta seta La vamos a coger Esta también la recolectamos Y esta planta No me acuerdo que hacía No hacía nada De hecho Es que esto lo tiramos Vale Volvemos A nuestra zonita Y nos vamos a hacer aquí Mira Aquí hay Liana Que necesitamos Para hacer Más tarde Ahí está Que necesitamos Para hacer más tarde Tío rana Por favor Por favor Usame Voy a romper esto Que quiero ver A ver si se acerca Luego una rana In the night In the night time Ahí para dejar una zonita así Aunque sea un poco más abierta Y está más cubierta de ramas y tal Vale Vamos a ir poniendo palos Ahí está Ahora ramas largas Una, dos y tres Ahí está Una cuerda Y ahora hojas de palmera Esta la voy a dejar aquí Esta me gusta Allá leo 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 Así que esta carne La voy a destruir Carne de iguana Carne Esta no Esta fuera Vale ¿Qué necesitamos? Un poco de carbohidratos A ver Carbohidratos Un poco de carne Grasa Un poco de todo en verdad A ver Un día 12 horas 20 Este no lo comemos Vamos a comer carbohidratos Ahí está Necesitamos lavarnos un poco Vamos a lavarnos Madre mía Qué locura de videojuego Te lo juro Y si este juego me flipa No sé si La rana Cuidado Vale Necesitamos hojas de palmera Estas creo que no me van a servir Efectivamente Un montón de hojas Fuera Vale Estas Estas sí Ahí está Cogemos Podemos llevar 6 Ponemos las 6 Ahí está Vamos a coger más 3 4 5 Nos quedaremos Apenas A 2 Efectivamente A 2 Vale Vamos a romper este de aquí Para que tengamos un claro al agua Me he rayado ahí Viendo algo en el agua Pero no era simplemente Simplemente Ahogado un pez Vale Cogemos este de aquí Para dejarlo así un poco más bonita Esta zona Las hojas de palmera por aquí Esto ya está hecho Guardamos partida Ahí está Guardamos partidita Hacemos una hoguera pequeña aquí In the middle of the jungle Falten ramas Para eso tenemos las ramas largas Las recolectamos Y las recolectamos Y volvemos a recolectar Vale Perfecto ¿Cuántas nos han sobrado? Ninguna Vale Dejamos aquí las ramas pequeñas Cogemos este tronco y lo dejamos aquí delante Ahí Necesitamos brasas Tenemos brasas Así que no pasa nada Vale Vamos a hacer Con las brasas Bueno con las hojas secas Vale Ponemos aquí el forrito Y Ponemos Uno de carne Y otro de carne Madre mía Que zonita Así de chill Nos metemos aquí Vemos aquí que tal Hola que tal No se que Y luego salimos así Mucho cuidado No venga ningún ser humano indeseado Estamos en 25-24 Vamos a ver que zona es esta 25 Bueno supongo que estaremos aquí En esta cueva Vamos a explorar En cuanto amanezca Esta otra zona Y ya bajaremos Y aquí dentro Dejaremos el episodio Vale Pues nada A ver Vamos a ver Por aquí Como va esto Ya está asado Increíble Velocidad Vamos a dejar Vamos a dejar También Cocos Vale Y vamos a hacer Agua potable Ahí está Vale Ahora vengo Chavales Hostia hostia Que suena Que suena Que suena Supongo que se da el agua Venimos aquí Vale Ahora vengo Vale Vengo Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué hice? Bueno, ahora vengo. A ver, un momentito por aquí, me vuelvo a meter en la cabaña. Hola. Hola. ¿A quién le estoy diciendo ahora? A nadie. A mí mismo. ¿Me han llamado? Muy buenas a todos. Me aburro. No sé qué hago aquí. No hay nadie. Ah, sí, sí. Uno. Qué penita. Ahora luego me meto yo. Pues nada, aquí estoy. Robando al espectador mismo. ¿Ha traído una de mi teto? No, no me la he traído. No me voy a poner esto. Cierra, por favor. Aquí hace falta un directo de Animal Crossing. Animal Crossing. Porque si no, un espectador. Y eres tú. Un espectador y soy yo. Esto estoy a punto de terminar. En directo haciendo puzzle Lo podríamos hacer Sí, hay gente que es Puzzlecinéfila Puzzlecinéfila Sí, efectivamente Vale, pues El Green Hell Es increíble, escúchame Y tiene una trama, tío, que yo creo que este tío está loco Porque está hablando con su mujer Por el... Sí, 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 es muy parecido Sí, porque mira Vamos a tirar el agua aquí Vamos a coger agua potable Y este es Diría yo El triple de complicado que el de Forest Pero el triple o el cuádruple Lo malo es que mi Mi ordenador revienta Es que no, es que lo tengo a calidad máxima Bueno, esto porque en verdad creo que Se vería un poco peor este juego Pero escúchame Te lo juro, este juego Que acabo de hacer, tío Soy imbécil Imbécil Oh, shit Yo he conseguido ¿A qué hora te lo...? Ya Ya Pero te habría que haber puesto a las 7 de la mañana Vale Pues eso, este juego Hasta que te adaptas a encontrar Que si las frutas Que si las bayas Las setas No sé qué Y la comida que puedes comer y que no Es increíble Ya Ya, si ya lo vi la primera vez Ah, me voy al baño, ¿vale? Vale Cierra, porfa No Yo tengo un acompañante En mi baño ¿Cómo? Que está limpiando el baño No hay otro baño Pero voy a esperar a que se vaya Pero que hay otro baño, María Que me da igual Eh, voy a comer este Que se nos va a podrir En 0, Vale La carne aquí Y esto aquí Cierra, por favor, la puerta Que se escuche mucho de salida Vale Vamos a cambiar esto aquí Y esto aquí Vale Esto Me voy a llevar a un cuenco, creo yo Y esto lo voy a dejar aquí Voy a volver a guardar partida Y vamos a subir Hacia la zona de arriba, ¿vale? Vamos a ver que hay por aquí Tenemos Ya, como no Gusanitos De estas anijuelas Ahí estoy viendo Eh Osta Ahora voy a cogerla La osta Vale Vamos ahí Tiramos Fabricamos En un momentito Vendaje de osta Y ahora sí que sí Ahí estamos Vámonos Mira que hay más Joder Si es que hay en la molinera Vale He escuchado algo raro No sé qué coño ha sido Pero bueno Vale Vamos a seguir subiendo Vamos a tener que Bordear el lago Que hay aquí Bordeamos el lago Y cuando lleguemos al fondo Pues vemos qué hacemos Porque tenemos que terminar Este episodio O sea, este episodio Este directo Eh Va a terminar aquí ¿Vale? Va a terminar Cuando lleguemos a esta zona nueva Cuando estemos bajando Y tal Así que Así que Sí que sí que sí que sí Que sí que sí Agua potable Llevamos 20 de agua potable Creo que renta más llevar agua potable Que 100 de agua no potable Así que Vale Por aquí Vamos a Pasar por aquí Cuidadosamente Porque no quiero yo Meterme en el agua Y que me coman Los bichos Y además que no hay Ninguna forma de subir aquí Sin pasar por aquí O sea No hay ninguna forma De llegar a esta zona Sin pasar por el puente Vale Vamos a seguir Cuidado que por ahí Había una Esta Vale Una tarantula Vamos a coger No, los palos La verdad es que no Las setas estas Voy a tirar los palos Que me pesan Vale Llevamos aquí La comida Y el agua Vale, vamos bien Vamos a avanzar Mira Y estos hongos Estos hongos azules Son la salvación De este juego Chaval Cuando encuentres esto Si es que alguna vez juegas Vamos Chútatelo Porque esto te da una de energía Y además Si tienes parásitos En el cuerpo Cuidado en el momento Es el antiguo Vale Es el antiguo Y se gasta la batería Más rápido Madre mía Yo no sé cómo podía vivir Con esa batería Bueno, que la tenía reventada La batería Me cago en mi madre La gorda ¿Qué haces? Dándole un árbol Tío, dale aquí Con el Pero lo estás viendo Madre mía Que me ha reventado Un puma Y espérate No vuelva Hostia ¿Por qué tengo yo El machete Y no tengo Herida Vendeje de ceniza Vale Va a volver Madre mía Va a volver No lo hemos matado Con el arco Y flechas Lo matamos En un momento Vale Armadura 22% Dios mío 29 26 Y se nos ha roto La armadura Vale La armadura Creo que se hacía Con hojas de banano Ramas O sea, ramas Sí, ramas Ramas Sí, aunque también Se podía hacer con huesos Creo Hojas de banano Ramas Y lianas Hojas de banano Es que no me fío De que venga otra vez El puma Y como no se le escucha ¿Por qué a mí? Y Hojas de banano Ramas Ramas Que tenemos por aquí detrás Que las he tirado justo Vale ¿Qué? Hojas de banano Ramas Vale Vamos a atalar un árbol El puma Este Fucking puma Va a volver No me fío Un carallo Voy a romper esto Rápido Vení 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 guacho Recoge ramas Ahí está Tenemos esta armadura rota Vení guacho ¿Dónde está? Un capivar ahí Vale Eh Hoja de banano Por favor Por favor Hoja de banano Vale Fabricamos Era Espérate Porque viene por aquí Una Es que viene de todo Chaval Toma Una tarántula Vale Hoja de banano Necesitamos ¿Era ramas normales? Sí ¿Cuántas? Joder ¿Cuántas ramas, no? Vale Y dos cuerdas ¿Puede ser? Ahí está Armadura de De ramas Y nos la ponemos En la pata Coja ¿Cómo nos quitamos esto? Ah, mira Sí Armadura rota Anda ¿Y cuánto nos dura esto? 49% Vale Hemos aprendido algo en el cuaderno Armadura de hueso No lo tenía desbloqueado Un saludo desde Cantabria Hermana Agustín Desde Cantabria Buenos días Buenos días Hostia Cantabria Estamos justo en la otra esquina Yo estoy En Alicante Y bueno De hecho Robert Se va a ir a Cantabria Y yo me he ido a Cantabria Mañana creo que se va a ir a Cantabria ¿En serio? Sí Un amigo mío Agustín Se va a ir a Cantabria A Cantabria A Cantabria A Cantabria Dentro de poco Así que Es una zona Que hay que ir a visitar ¿Qué estás observando por ahí? Está ahí abajo Donde 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 Ahí Donde las bufandas Lo tengo de abajo Vale Estamos En 25-20 25-20 ¿Estamos aquí arriba ya? Por aquí no hay nada ¿A qué parte de Cantabria Yo soy de Suances? Ya en tantas especificaciones No lo sé Porque yo sé que allí Tiene un Tiene un primo Bueno, no ¿Cómo se llamaría? María Eh Bueno, espérate Que aquí hay una Una serpiente ¿Cómo se llamaría? Si yo tengo un padrastro Bueno, tu padre Tu padre Tu padrastro Perdón Eh Tiene un hijo Me estoy cayendo Eh Hermanastro o hermanastra Hermanastro Claro No idea Que raro, chaval Es que me sale súper raro Decirle eso a Robert Porque su Tendría un hermanastro Más Mayor que él ¿Sabes? Y pues Se va allí con Él Y con su padrastro Vale Pues aquí arriba No hay Nada más El imán que te traje yo Es de Cantabria ¿El de la vaca? Sí Joder Espérate Que me he Infectado aquí Pues Toma Coge el móvil María Coge el móvil Y dile a Dile a Robert Que si sabe a qué parte De Cantabria Joder No sé decir el puto nombre Que me lleno la boca De saliva De Cantabria ¿A qué zona de Cantabria va? ¿Lo tienes como Roberto? No, lo tengo como Funzo Vale Vamos por aquí Es que esto es bonito En verdad Este a ver si me lo traen Los reyes ¿Qué tal es el juego? Es una pasada La verdad Te voy a hacer un poco De spoiler No te voy a hacer spoiler En verdad Pero es que es una locura A mí me ha gustado mucho Porque a mí me gustan mucho Este tipo de juegos Tipo No sé si conocerás El de Forest Pues el de Forest También es una ambientación De este rollo y tal Y todos estos De supervivencia y tal A mí me flipan un montón ¿Pregúntale nombre de sitio? Sí, pregúntale que a qué zona De Cantabria va Y eso Estamos ahora mismo Bastantes avanzados En el En la historia Porque ya hemos Explorado todo esto Empiezas aquí En el modo historia ¿Vale? En el modo normal Y al principio No salía de esta zona Y luego cuando Exploré todo esto Pues me di cuenta De que aún quedaba bastante Y yo creía que aquí Se terminaba el juego Pero es que aún Queda todo esto Tío Y seguramente En este episodio Entre este Y el siguiente Terminemos el juego Bueno En este no tanto Porque en este Vamos a terminarlo aquí ¿Vale? Que el juego termina Como por aquí abajo Que aún queda Otra zona del mapa Lo vamos a terminar aquí Vamos a ir a esta zona ¿Vale? Entonces ya ahí Guardamos parte de tal Y ya en el próximo Vemos Donde no te para A ver No creo En el próximo Tampoco creo que Terminemos Seguramente Nos queden A partir de este Dos más Así que Aquí estaremos Retransmitiéndolo Para todo el mundo El otro día Agustín Me encontré A un chaval De De Argentina Y me dijo Que bueno Hay que probar La carne y tal Allí Por allí Por Cantabria ¿Qué tal? ¿Qué es lo que más Se proba? Cuidado con la serpiente ¿Qué es lo que más Se ¿Cuál es el Plato típico de allí Que dirías Bof Tienes que venir aquí Y probar esto 100% Vamos a comer un poco Y a beber Un poquito también Aunque Nos hemos bebido De todo el agua Cago un dio Cago un dio Que no me queda nada Vale Esto aquí Esto aquí Y las setas También por aquí Vale ¿Te ha respondido El Roberto? El Roberto Tío Me lo he llamado Roberto En mi vida ¿Te ha respondido Roberto? Vale Vale Vamos a guardar partida Aquí Y seguramente En el próximo episodio Empecemos aquí El cocido montañés Hostia Tiene nombre de De Tiene nombre de interior ¿Eh? Madre mía Vale Pues Pues ya le diré a Robert Que lo tiene que probar Bueno Que seguramente Lo pruebe Y a ver si me dice Que tal está Y Bueno Yo lo más cercano Que tengo por allí De familia y tal Creo que es en Bilbao Creo que tengo Así familia lejana En Bilbao O amigos conocidos Y tal Pero tengo un pueblo En Valladolid Tipo Mi Familia y tal También es de A ver No tan 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 al norte Pero si por al norte Y tal Castilla y León Valladolid está ahí En Castilla y León Así que Más cerca que Alicante Está Así que Vamos a coger este coco Así tenemos ya Tres de agua ¿Qué pasa? Hostia Qué risa tío Sí, sí Vale Eh Vamos a dejarlo aquí todo Y creo que Voy a pasar Tiene Alubia, chorizo Carne, berza Repollo Morcilla Costillas Y panceta Dios Qué Bomba De 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 todo Tío De Dios Es que Qué bueno Debe de estar eso Me cago en Dios Y la panceta Tío A mí que me flipa la panceta Veinticinco Veintitrés Pues sí, aquí Pues nada Eh Ya para el próximo episodio Tendremos que comer Estas frutas Bueno, que a lo mejor Esta noche Seguramente esta noche Me meta Esta noche No hacemos nada Al final, ¿no? No se hace nada Pues esta noche Me voy a meter Vale, pues sí Esta noche Sobre las Diez O nueve Nueve o diez Muy rico Chao Adiós Agustín Pues eso Seguramente sobre las nueve o diez Eh Voy a terminar de De ver esta zona Vamos a guardar partidita Porque no me acuerdo Si guardo o no Y ya no Hasta la próxima Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Gracias.